No estás pudiendo cobrar el producto lo que necesitas. Puede ser, lo que pasa es que los precios muchas veces los ponen los clientes. O si les subís el costo, les costican por no perderlo. Ustedes no tienen suficiente trabajo como para aumentar el precio y darse el gusto de perder algunos clientes. Tenemos dos clientes fuertes hoy por hoy. Somos casi monoclientes. Tenemos dos y problemas. Dependés del humor de dos tipos. Y eso nos abarca. Si vos decís, bueno, tenemos una semana libre, una semana ocupada, una semana libre, una semana libre, uno haría todo lo que tiene que hacer acá o fuera. Claro. Con esos dos clientes estamos tapados de trabajo. Estamos con trabajo. No hay una semana que para alguno de los dos le hagamos un trabajo que nos ocupe todas las semanas. El día a día no les permite proyectar y crecer para estar mejor mañana. Claro, lo del orden, como te decía, él quiere salir a negociar, yo quiero ordenar el taller y quiero hacer matriz, o sea, para hacer un producto propio. Estamos ahí. Inclusive, mi papá, que me da una mano, hizo una matriz para hacer ménsulas, las ménsulas de los seres acondicionados. Sí, sí, sí. Y todavía no pudimos ni agujar la chapa. Ya tenemos la matricita, que es la que agujerea, ¿no es cierto? Es la matriz que agujereó Blongos y resulta que no tenemos tiempo de desarrollar la pieza, que sería el producto propio con el que arrancaríamos nosotros. Justamente porque estamos tapados de trabajo. Bueno, sobre ese tema después te voy a ayudar, porque no es, en realidad no es, no se hace así. No se hace primero el producto y después se sale a vender. Primero se encuentra el mercado y después se hace el producto. Claro. Mientras empiezo a desarrollar el producto, estoy estudiando el mercado para asegurarme de que mi producto va a satisfacer perfectamente una necesidad. Porque si no, te pasa lo que te pasa actualmente. Terminás compitiendo por precio. ¿En qué se va a diferenciar tu ménsula de la de otro fabricante? ¿Va a ser más barata? Claro. No, no. Básicamente lo que pasa es que nosotros nos basamos un poco en lo que alguien nos comenta, por ejemplo, que compra una cantidad de ménsulas, ¿entendés? Para el llegado del verano compra una cantidad. Porque no hay, después se acaban. Claro. No hay estos proveedores y no hay proveedores buenos. O sea, muchas veces son muy finitas, ¿entendés? La chapa que usan compite en el precio pero usan peor calidad del producto. Ustedes se van a concentrar en un producto de mejor calidad que no compita por el precio. Claro. Esa era la idea. El problema es que, como tenemos la capacidad de hacer, por ejemplo, Leo se puso, como el papá de Leo se puso a hacer la matriz para poder ya tenerlo. La matriz es aplicable, digamos, para ese producto. Entonces, dijimos, bueno, empezamos a hacer. El problema es que ahora llegamos a un momento que la matriz está lista y no tenemos la capacidad del tiempo para ir a buscar la chapa, traerla... ¿Y no te conviene conseguir un proveedor que levantes el teléfono y te traiga la chapa y te la cobre acá? ¿Aunque te sale un poquito más caro? No, te sale mucho más caro. Porque la ventaja de las ménsulas es que podés usar recortes. Ah, ok. Lo haces con recortes. Y es donde empezás a competir. Claro. Porque incluso hay ménsulas que nos han pasado precios tan baratos que, es decir, ni vale la pena ir a sogar. Y también el otro extremo. O sea, un proveedor, que fue el que medio nos dijo más o menos cantidades que se utilizaban, que le podíamos proveer, compraba las ménsulas a 20 pesos el par. ¿Cómo competís si viene ménsula de China? Porque quizás el verano pasado faltaron. Pero capaz, después del verano pasado, 10 tipos tuvieron la misma idea brillante de que faltaron ménsulas. Y de esos 10 tipos, 5 se pusieron a hacer lo mismo que vos y otros 5 las trajeron de India. Y entonces resulta que cuando se den cuenta que la demanda es 10.000 pares de ménsulas y hay 100.000 y quieran recuperar el dinero, las van a vender a 5. Y entonces, a 5 o a 4 o a lo que puedan, con tal de recuperar el dinero y comprar tela, que es lo que empezaban a comprar para el invierno con esa plata. Y entonces, al final, sos esclavo de esa matriz. De la misma manera en que sos esclavo de esa máquina, porque vos hoy no fabricás calculadoras, porque no tenés la máquina para hacer calculadoras. Fabricás lo que fabricás, porque lo que buscás es aplicar trabajo a esa máquina. Cómo puedo darle trabajo a esa máquina. En vez de pensar cómo puedo satisfacer una demanda insatisfecha. Sí, es cierto. Lo que pasa es que uno se basa en lo que vos tenés como capacidad de decir, bueno, yo qué sé hacer. Porque es de músico, pero si hay una necesidad de... Y bueno, está bien, pero hace mucho que no lo aplico, ¿entendés? Bueno. Pero además, pasa eso. Digamos, uno va notando que quizás eso es lo que tiene que ver con la frustración. O sea, lo que dio a tu pregunta, la mía por lo menos, es que no poder estar en esa movida. ¿Cuál es el negocio para hacer y ir y hacerlo? O sea, balancinar y hacer un producto, o sea, simplemente un pasamanos de vender un producto como ser, traerlo de China. Ese tipo de negocios, está bueno hacerlo, pero volvemos a lo mismo. Es decir, lo que aprendí con el tiempo es que la frustración es no lograr hacer los negocios lo suficientemente rápido para que me pague lo que necesito para vivir. En cambio, si yo me baso en lo que se me demanda, entonces sí puedo pagarlo. En mi caso, empecé haciendo rejas y qué sé yo. Está bien, pero en definitiva, es un autoempleo. Claro. Y trabajar, quizás, mucho más que lo que trabajarías si estuvieras de empleado, con todos los riesgos de ser empresario. Hoy, ustedes no podrían organizarse para decir, todos los días, cortamos a las 4 y de 4 a 6 nos ponemos y hacemos lo que nos gusta. Salimos de lo que nos pide el cliente y nos hacemos un proyecto a mi medida, que me guste y que de acá a dos años esté funcionando, por ejemplo. Música 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 Música